Te has vuelto una razón para decir David Bisbal, una de las voces más internacionales de nuestro país, busca doble para el mediometraje de los cuatro videoclips que formarán parte de su nuevo trabajo. El propio David ha sido el encargado de pedirlo a través de las redes sociales y de un vídeo en YouTube. Según cuenta el propio cantante en el vídeo, se trata de un doble que aparecerá en una toma de espaldas y como requisito indispensable debe ser de Barcelona. Así que si hay algún chico de Barcelona, tiene que ser de Barcelona, que esté dispuesto, ya sabéis que el día 25 lo necesitamos. Si tiene que ser así, parecido a mí, vamos. Un abrazo. Parece que uno de nuestros embajadores de la música ha vuelto de su pequeño descanso de los escenarios con más fuerza que nunca y es que el mediometraje que está preparando no tiene desperdicio, ya que será dirigido por Quique Maillo y en el que veremos al almeriense en muy buena compañía, ya que la actriz española María Valverde también participa en el rodaje. La búsqueda de doble a través de las redes sociales parece ser que ha causado mucho tirón y los aspirantes a interpretar a David no se han hecho esperar. Un aluvión de fotos de chicos con un gran parecido bisbal han invadido las redes sociales. Y es que todos sus fans están encantados con esta iniciativa. Poder participar en el nuevo proyecto del cantante es la ilusión de muchos de sus seguidores.